Los líderes en tiempos de crisis son los que la iglesia requiere y cuando el pueblo de Israel se molestó y dijo Mejor es que muramos aquí, ya no tiene sentido seguir, dos jóvenes se levantaron y rasgaron su ropa y dijeron No, como nos vamos a volver atrás, si el que nos trajo aquí nos prometió llevarnos a la tierra que fluye leche y miel Bueno, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo Apocalipsis capítulo 3 versículo número 8 Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre La unicidad en los primeros siglos, la unicidad en los primeros siglos de la iglesia Para comprender este tema nosotros sabemos en el contexto general que hay una división histórica tomando a Cristo como referencia Usted sabe que la historia se divide en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo ¿Cómo será de tan importante este personaje? Que algunos lo han querido minimizar, pero la humanidad no en el contexto religioso, sino en el contexto histórico Tomó como referencia la aparición de un personaje históricamente le estoy hablando El cual su incidencia de 33 años fue tan crucial y tan determinante que partió la historia en dos Antes de él y después de él Usted se puede explicar por qué razón aquel personaje llamado Jesús partió la historia en dos Todo lo que sucedió antes de él se llama antes de Cristo Y todo lo que sucedió después de él, después de Cristo ¿Por qué decimos entonces que Cristo es el más grande? Porque hasta históricamente toda la sociedad reconoció que antes de él y después de él cambiaron todas las cosas Porque él es el ser más grande, más bendito y más maravilloso Que le podemos alabarle en espíritu y en verdad y dar un gloria a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas El Señor, aleluya, se manifestó en carne en un lugar, aleluya, conocido en los tiempos de Jesús como la Palestina En este tiempo, aleluya, Israel, nadie habló como él Nadie actuó como él, nadie pensó como él y nadie vivió como él Porque nadie hay como él, porque él es único, él es especial, él es particular y él es glorioso El Señor Jesús, aleluya, ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos Los discípulos iniciaron la llamada época apostólica de la iglesia Cuando Pedro, aleluya, él fue lleno del Espíritu Santo con aproximadamente 120 hombres y mujeres En el primer discurso de Pedro, que ya lo hemos estudiado aquí Él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho dos cosas, Señor y Cristo El Señorío es el Adonai y el Cristo es la forma mesiánica para salvar a la humanidad Desde ese momento entonces se empieza a declarar en las epístolas paulinas Aleluya, que Jesús es Señor y también es Cristo Desde ese momento por Asia Menor En las congregaciones de Éfeso, de Antioquía, de Esmirna, de la Odisea De Pérgamo, de Tiatira, de todos los sectores Se empezó a declarar que Jesús es el Mesías Que Jesús es el Salvador Que Jesús es el Cristo Que Jesús es el único camino Que Jesús es la única verdad Y que en Jesús se recibe la vida Que Jesucristo es la única esperanza Y el único consuelo Y se empezó a decirle al mundo entero Que no hay otro Salvador Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Y ese nombre es el nombre glorioso de Jesús Se presume que entre el año 90 y el año 100 Estuvo uno de los últimos apóstoles de Jesús Llamado Juan Que tuvo la revelación en donde En la isla de Patmos Cuando Él pudo ver, aleluya A uno sentado en el trono Y su rostro como el sol al mediodía Y aleluya y que tenía una espada aguda Y su voz era el sonido como de muchas aguas Y sus pies como un bronce bruñido Y un cinto de oro Este es el que dijo Yo soy el que vivo Y estuve muerto Y aquí que vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte Y del Hades Le voy a dar algunos nombres De personajes De fines del primer siglo Y del segundo siglo Que sostuvieron Predicaron Enseñaron La unicidad Nos encontramos con un personaje Escríbalo llamado Hermas Hermas Romanos 16.14 Nos da una luz allí Donde muchos historiadores Presumen que podría ser El mismo Hermas histórico El que aparece allí En Romanos 16.14 Dice Saludos Ansicrito A Flejonte A Hermas Ahí está Hermas A Patrobas A Hermes Y a los hermanos Que están Con ellos Muchos de los estudiosos Investigadores Hablan que este saludo A Hermas Tiene una relación Con este personaje Llamado El autor De un libro Conocido Muy comúnmente En este siglo Primero A finales Llamado El pastor De Hermas Este texto Ubicado en el siglo Segundo Que se constituye En el escrito Más largo Del periodo De los padres De la iglesia Este escrito Aleluya Ubicado en el contexto Con orígenes Y observio De cesarea Lo identifican A Hermas Como un Predicador Veemente Que solía Decir Y enseñar Y anunciar Que él Creía En un solo Y único Dios Verdadero Pero en la historia Primitiva De la iglesia Aparece este Personaje Hermas Como un Hombre Que creía En la existencia De un único Dios Verdadero Usted Aleluya No se sienta De pronto Asombrado ¿Sabe por qué Le digo? Porque creer En el único Dios Verdadero No era Extraño En el contexto Histórico En el que se Desenvolvía ¿Por qué no creían Por ejemplo En dualidad O en trinidad? Porque no existía Porque no había Ese tipo De concepto En ese tiempo Entonces declarar Que creían En un solo Dios Verdadero Era espiritual Era natural Era contextual Era real Era verdadero ¿Por qué? Porque la existencia En el único Dios Verdadero No aparece Con Hermas Sino que la palabra De Dios En la Shema Judía De Deuteronomio 6.4 Dice Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y también Esa explicación La da Jesucristo En San Marcos 12.29 Cuando le pregunta Por el gran mandamiento El Señor Enfáticamente Responde El primer mandamiento De todos Es Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Es Uno El Señor Nuestro Dios Es Uno El Señor Nuestro Dios Es Uno Le doy otro nombre Que le va a servir Un hombre llamado Clemente de Roma Si usted lo averigua Así Va a encontrar En el contexto Histórico general Como San Clemente Primero Y lo ponen allí Como un Como un padre Católico Pero le estoy dando Ya le expliqué Al inicio Este es Clemente De Roma Es conocido Dentro de los Padres Apostólicos Porque este hombre Se lo conoce Por favor Escríbalo Como un eco vivo De la predicación De Jesús De Jesús De Nazaret Como Él La enseñó Se conoce A San Clemente De Roma Como un hombre Que quería Enseñaba Y predicaba Como Jesús Lo enseñó Tenía tan Profundamente Ligado El criterio De Jesús De Jesús Y el sentir De Jesús En su corazón Que lo que Él hablaba Y enseñaba Estaba asociado Como Jesús Lo dijo Y yo le pregunto A la iglesia En esta hora Cuantos tienen El mismo sentir De Cristo En su corazón Cuantos quieren Predicar Como Jesús Cuantos quieren Enseñar Como Jesús Cuantos quieren Vivir Como Jesús Cuantos quieren Expresar La doctrina Del Señor Jesús Clemente Tenía una Definición Se había levantado No un criterio Dualista Ni trinitario En ese siglo Primero Sino que Sabe cuál Era la lucha Más grande Escríbala Sabe cuál Era El gnosticismo El gnosticismo Que hubo Un hombre Judío Llamado Filón Si se acuerda De Alejandría Y este hombre Llamado Filón De Alejandría Quería seguir El judaísmo Quería seguir Las enseñanzas De la Torah De la Biblia Pero Alejandría Tenía una Influencia Total De la filosofía Griega Entonces Que es lo que hizo Filón De Alejandría Tomó La palabra Escrita Inspirada Por Dios Y tomó La filosofía Griega El amor Al pensamiento Y entremezcló Las dos cosas La fe Con la ciencia Filosófica Y creó Un criterio Que hacía ver Aleluya El criterio bíblico Como un espejismo Como una sensación Como un pensamiento Como una explicación Más gnóstica Que espiritual Y en este tiempo Hay también Muchas doctrinas Que han mezclado Por darse A entendidos A sabios Y a conocedores Desestimando Los milagros De Jesús Diciendo Por ejemplo Que el cruce Del mar rojo Fue una erupción De un volcán Y como ese volcán Elusionó Llevó Una corriente De viento Que abrió El mar rojo La gente Lo puede interpretar Así Que cuando Elías Aleluya Fue transportado Por caballos De fuego Al cielo Hablan de presencia OVNI Y cuando hablan Aleluya De ángeles Hablan de extraterrestres El ser humano Que no cree En el poder De Dios Siempre va a tener Una idea Refutante Para hacer sentir Ridículo Al que tiene la fe Pero la palabra De Dios dice Que el mundo Enloquecerá Con la mal llamada Ciencia Pero esta iglesia Aleluya No es una iglesia Compuesta de seres Ignorantes Sino que De seres Que Dios Ha tenido la gracia Para revelar Cosas Que ojo No vio Ni oído O oyó El Señor Las tiene revelado Para los que le aman Porque de los vil Y los que el mundo Menosprecia El Señor Tiene una iglesia Que le sirve Y que le adora Será que le puede Aplaudir fuerte A Él Apláudalo hermano Con gozo Aleluya Clemente Clemente Entonces tuvo Una lucha Constante Con quien Con el gnosticismo ¿Por qué? Porque el gnosticismo Quería hacer pensar Que el evangelio De Jesús Debía ser Místico Esotérico Ellos querían hacer pensar Que Jesús Era una Idealización Ellos Enseñaban Los gnósticos Que la gente No se salva Por la fe Sino ¿Por qué? Por el conocimiento Si lo está escribiendo ¿Verdad? A ver levante la mano Que están tomando Sus apuntes Hoy no vinieron Si, si están Aleluya Tomen sus apuntes Hermano Esta es una escuela Dominical Usted necesita Aprender Usted dirá Pero es que eso no Es que esto es Importantísimo Aprenderlo Viene otra persona Y le dice No El misticismo Nunca me han enseñado Si se le ha enseñado Pero a veces Alemano le gusta A ver los enfermos Amén Los que tienen problemas Amén No nos asociemos a Dios Solo por problemas Y enfermedades Por favor La gente desfallece Cuando le falta conocimiento Y cuando la iglesia Tiene conocimiento Tiene seguridad Tiene certeza Y aquí Estamos enseñándole La palabra del Señor ¿Cuánto le dan gloria a Dios Con todo su corazón? ¿Cuánto le dan gloria a Dios Con todo su corazón? Con toda su alma Dele gloria a Dios Aleluya ¿Con quién luchó Clemente? Contra los Evionitas Era una doctrina Que tuvo una fuerza ¿Qué enseñaba a los Evionitas? Que el Evangelio de Cristo La palabra Evion Quiere decir pobre Que la Cristología de Cristo Era pobre Era pequeña Era baja Que Cristo era un ser importante Pero jamás querían aceptarlo Como un preexistente Como eterno Como maravilloso Entonces ¿Qué es lo que hacía Clemente? Decía Lo que ustedes Están tratando De meterle a la iglesia No es lo correcto Sino que el Dios El Señor Jesucristo Es un ser grande Glorioso Bendito Extremadamente maravilloso Le voy a dar otro nombre Policarpio de Esmirna Era un obispo de Esmirna Esmirna Un obispo de Esmirna El cual también murió Como un mártir Muchos asumen Que Policarpo Era un defensor Era un maestro De la unicidad La leyenda dice Que las llamas encendidas Para matarlo Mire lo que dice la leyenda Se negaron a quemarlo Escuchen Mira acá Y cuando fue apuñalado Hasta la muerte Le salió tanta sangre Del cuerpo Que sofocó las llamas De su alrededor Este hombre llamado Policarpio Entonces Era un hombre Que tenía La revelación De la unicidad En el siglo II Ahora usted dirá Pero bueno No es Pedro No es Pablo No es Apolos Le estoy explicando Dios siempre ha tenido Un hilo histórico De revelación Para mostrar su verdad Hay personas que dicen A ver la iglesia unicista La iglesia del nombre Nació en la calle Azusa No, no, no Lo de Azusa fue En el siglo anterior 1906 a 1909 Dicen Ah la iglesia de ustedes Ah empezó en Santo Domingo De Los Áchilas En 1959 No señor Ah empezó Allá en Bucaramanga Colombia En Puerto Colombia En 1937 No señor Ah entonces empezó En Canadá De donde enviaron Al hermano Bernard Larson No señor La iglesia del Señor Jesucristo Y esta doctrina De la unicidad Tiene historia Por los siglos De los siglos De los siglos Porque este misterio Que estaba oculto Fue Aleluya Revelado Aleluya A hombres santos Que hablaron Inspirados en Dios Y tienen la palabra Por eso le digo Y le pido que le adore A Dios con el alma Porque de aquí Si el Señor No ha venido A 20, 50 O 100 años Dirán Hace 100 años Había gente Que bautizaba En el nombre de Jesús Que recibía el poder Del Espíritu Santo Con la señal De hablar en nuevas lenguas Y que en esos cultos Adoraban en espíritu Y en verdad Y que se derramaba Y que se derramaba Algo especial Y la gente Cambiaba su manera Pecaminosa Y los de la unicidad Eran hombres y mujeres Dispuestos a servirle A Dios con el alma Le voy a dar Otro personaje Ignacio Este personaje Llamado Ignacio Escríbalo A principios del siglo II Ignacio gozaba De una gran autoridad En toda la iglesia cristiana Era conocido Como el pastor De la iglesia De Antioquía La misma iglesia En la que Pablo Y Bernabé Emprendieron sus viajes Misioneros ¿Por qué mencionamos Estos personajes? Porque la iglesia De Antioquía Fue una iglesia Determinante En el desarrollo Misionológico Del siglo II Pero nosotros En la Biblia Ya no tenemos Aleluya Un registro histórico ¿Quién vino Después de Pablo Y de Bernabé? Bueno La historia Ha ido A sus registros Y ha encontrado ¿A quién? A un hombre Llamado Ignacio Les pregunto esto Por favor Escúchenlo bien Si Pablo Dijo Cuando le habló A los hermanos De Colosenses Y les dijo Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Colosenses 2.9 Yo les pregunto El pastor Que reemplazó A Pablo Y a Bernabé ¿Cambiaría la doctrina? No señor Debían seguir Con la misma doctrina En esta iglesia De Quito Aleluya Acá llegó El hermano El hermano Miguel Mariano Peña En 1959 Al centro De Quito Después Aleluya De aquí Iba a visitar A los hermanos En Santo Domingo Ya son 61 años Que aquel predicador Vino a decir Aleluya Que hay un Señor Que hay una fe Que hay un bautismo Que hay un Dios Por sobre todas las cosas Después llegó Otro pastor Llegó otro pastor Vino el hermano Eliseo Duarte Y vino a enseñar Lo mismo Que hay un Señor Una fe Un bautismo Después vinieron Una serie de pastores Y todos los pastores Que tenemos esta revelación No nos podemos salir Del fundamento Porque el fundamento Está puesto Y si sobre este fundamento Otro edificare Y edificare mal Esa obra se destruirá Es una casa edificada Sobre la roca Y la casa que está edificada Sobre la roca No se cae Porque tiene Un fundamento seguro Ireneo Vamos a mirar Este personaje Un prominente Líder cristiano Que murió alrededor Del año 200 Después de Cristo Mire Este hombre Tenía una teología Intensamente Cristo Céntrica Que quiere decir La palabra Cristo Céntrico Que el centro De todo Es que Es Cristo Eso se llama Cristo Céntrico Y tenía Ireneo Una característica Él tenía Una creencia Firme Que Jesús Era Dios Manifestado En carne Le estoy diciendo Aleluya Que este personaje Tenía Aleluya Una característica Declaraba Que Jesús Era Dios Manifestado En carne Aleluya Nació en Esmirna Actual Turquía Ireneo Fue uno de los discípulos Considerado Como un apóstol Muy fiel Muy elevado Fue obispo De Esmirna Discípulo Aleluya Del apóstol Juan Hay un detalle Aquí Aleluya Explicó Él explicó Esta pleroma Sobre Dios Creador Y dijo Estas palabras Escúchelo bien Puede tomar Sus apuntes La regla De la verdad Dijo Ireneo Se resume En lo siguiente Le estoy hablando De este hombre Que nació Aleluya O que murió En el año 200 Después de Cristo Él dijo Antes de morir Aleluya Hay un solo Dios Soberano Universal Que creó Todas las cosas Aleluya Él Ha organizado Todo Y nada De lo que existe Existe Sino solo Por Él Ireneo Dijo El Dios Del Antiguo Testamento Es el mismo Y único Dios Del Nuevo Testamento No encontramos Tome nota Ninguna referencia De la Trinidad Como tal En las Escrituras En los tiempos Inmediatamente Después de los Apóstoles Que estamos diciendo Que cuando terminó La Era Apostólica Escuche bien Hermano No hay registro De autoría Donde se mencione Que existe un Dios Compuesto por tres personas Distintas Eso no existe En el momento inmediato Al término de la Era Apostólica Todos los Escritos Los Razonamientos Y los Criterios Se refieren Solamente A un Único Dios Verdadero Que es Inmutable Que es Bendito Que es Indivisible Que es Santo Que es Glorioso Y que es Especial Y creo que usted También lo cree Y lo siente Y lo vive aquí Aleluya En el Nombre Glorioso De Jesús Usted dirá entonces ¿Cuáles eran las Doctrinas Que existían? Bueno la Biblia lo menciona Y le voy a tomar ejemplos De Apocalipsis Apocalipsis 2.6 Le dice Aleluya Pero tienes esto Que aborreces Las obras De los Nicolaitas A los cuales Yo también Aborrezco Los Nicolaitas Era un grupo Aleluya Que se había Dejado llevar Por la doctrina De un tal Nicolás Algunos Lo asocian A este Nicolás Como un líder Que tenía Características Gnósticas Y estaba tratando De desdibujar El verdadero Evangelio Del Señor Jesucristo Capítulo 2 Versículo 9 Léalo por favor 2.9 En el Nombre del Señor Este fue El mensaje A Esmirna Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino que son ¿Qué cosa? Sinagoga de Satanás Escríbalo por favor Otro De las luchas De los conflictos De las De las guerras De carácter doctrinal Aparte de los gnósticos Fue De los judaizantes Los judaizantes Tenían Una característica Ellos querían Que el pueblo gentil Se pueda Judaizar Como sea El primer concilio Que refiere La palabra de Dios En Hechos capítulo 15 Tiene ese objetivo ¿Por qué se Se cita este concilio? Porque los judíos Querían que los gentiles Se puedan ¿Qué? Circuncidar Y por eso ¿Cuál fue la cláusula? Le dijo No, dejenlos tranquilos Solamente Ellos tienen que guardarse ¿De qué? De ídolos De comer sangre Y de fornicación El resto Dejenlos tranquilos Entonces por favor En el siglo Inmediatamente De la muerte De los apóstoles No hay registros De doctrinas Trinitarias O dualistas Sino La doctrina Que predicaron Los apóstoles Cumpliéndose Lo que dice La palabra Aleluya Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo El mismo libro De Apocalipsis 2 Es referente Para declarar Una posición Que estaba perturbando La iglesia En esos momentos 2.20 Pero tengo unas Pocas cosas Contra ti Léalo por favor Que toleras Que esa mujer Léalo Jezabel Que se dice Ser profetiza Enseñe Y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer Cosas Sacrificadas A los ídolos En esa Aleluya Explicación O en ese mensaje Dada a la iglesia De Tiatira Se le muestra Un pecado Que había una Mujer dominante Llamada Jezabel O con el espíritu De Jezabel Se presume De ser dominante De ser sensual Y de tratar De destruir La sana doctrina Entonces aquí Nosotros Encontramos Que eso fue Lo que se rebatió Que eso fue Lo que los primeros Apóstoles Estaban tratando De corregir Capítulo 3 Versículo Número 9 Dice la palabra Del Señor El mensaje A Filadelfia Otra Otro reclamo De parte Del Espíritu Santo Que dice Fuerte He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que dicen Que Léalo fuerte A los que dicen Que Ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí Yo haré Que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo Te he amado Y en Judas Por favor Vamos a leer Otro Otro detalle Donde vemos Cuáles eran Las anomalías En el aspecto Doctrinal Judas Versículo 4 Vamos a leerlo juntos En el nombre Del Señor Jesucristo Porque algunos Hombres Leamos juntos Han entrado De que manera Encubiertamente Los que desde antes Habían sido Destinados Para que Léalo Para que Para esta condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan que A Dios El único Soberano Y a nuestro Señor Jesucristo No hay dualidad Lo que está diciendo Aleluya Es que hay Un solo Y único Soberano Hay un solo Y único Soberano Y este Dios Único Y soberano Se manifestó En carne Y Jesucristo Es la manifestación En carne Del único Y soberano Dios Que vive Por todos los siglos De los siglos De los siglos De los siglos No se hablaba No se hablaba De trinidad En el siglo I En el siglo Segundo Y en el siglo Tercero De la iglesia Primitiva No hay registros De ello Las luchas Históricos Históricos Era la creencia Dominante Entre el siglo I El siglo Segundo Y el siglo Tercero La palabra Del Señor Está diciendo Entonces Que el anhelo De los primeros Predicadores De la unicidad Del siglo I Siglo Segundo Y siglo Tercero Era Aleluya Demostrar Lo que Jesucristo Había enseñado Que el es El verdadero Dios Y la vida Eterna Ahora vamos A la era Época Postapostólica Y especialmente Analizar Este término Monarquianismo El monarquianismo O monarquismo Constituye Un grupo De corrientes Doctrinales Que tenía Como característica Una relación Creía Que existía Un solo Dios Rey O monarca Y que ese Monarca Se manifestó Para salvación Por eso Se está hablando De que De monarquianismo Es decir El Rey Salvando Ese es el monarquianismo Pero había una subdivisión Dentro del monarquianismo ¿Cuál era esa subdivisión? El adopcionismo El adopcionismo A pesar Que creía En el monarquianismo Tenía una situación Que no era clara Afirmaba que Jesús Era un ser humano Y que en el bautismo Había sido adoptado Por el Padre Y que solo recibió El Espíritu Divino Una vez Que ascendió A los cielos Eso se llama ¿Cómo? Adopcionismo Que es muy distinto Al monarquianismo puro Entonces cuando usted Le vengan a decir Tú eres adopcionista No señor Porque yo no creo Aleluya Que el Espíritu Santo Descendió en Jesús En el momento Del bautismo Porque yo creo Que el Espíritu Santo Vino sobre María Por lo cual El Santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Ahora le voy a colocar Por favor Aquí El modalismo Escribe el modalismo Aleluya Este término Es un término Acuñado Aleluya En el siglo XIX Pero no el criterio Sino el término Para describir Una posición Según los seguidores La idea monoteísta ¿Cuál idea? Aleluya Que creían En la antigüedad Que había Un solo Dios verdadero Pero que se había Manifestado A manera De modos De modos Padre en la creación Hijo en la redención Y Espíritu Santo En la consolación Eso se conoció ¿Cómo qué? ¿Cómo? Modalismo ¿Qué es el modalismo? Creer que hay Un solo Dios Y que se manifestó A modo De Padre En la creación A modo de Hijo En la redención Y a modo de Espíritu Santo En la consolación Usted dirá Es que la Biblia No dice modalismo Aleluya Pero ese es el término Que lo acuñaron Los que se oponían En la Biblia No dice Iglesia de los Jesús solos Pero ese es un término Peyorativo De los que nos quieren Tildar De herejes Cuando nos dicen Que nosotros solamente Creemos en Jesús Y negamos al Padre Y negamos al Espíritu Santo Tal aseveración Dista totalmente De la verdad Porque esta iglesia Cree en un solo Dios verdadero En un único Dios verdadero Y creemos en el Padre Por supuesto Y que ese Padre Es Espíritu Y se manifestó En carne como Hijo Y que el Espíritu Santo Está aquí Los que creen En el Padre En el Hijo Y el Espíritu Santo Como modos De un único Dios Verdadero Denle aplausos Al Señor Con toda la fuerza Del corazón Porque esta es La verdad Esta es La sana doctrina Esta es Lo que está escrito En la palabra De Dios El monarquianismo Modalista Concibiendo que moraba Toda la plenitud De la Deidad En Cristo Desaprobaba La subordinación De algunos Escritores Primitivos Que empezaron A decir Que Padre Hijo Espíritu Santo Eran personas Distintas Vamos a ver Algunos hombres Que tenían La revelación De la unicidad Noeto De Esmirna Noeto De Esmirna Noeto Era El profesor De Praxeas En Asia Menor Noeto Era conocido Como un pastor De la iglesia De Asia Menor Aproximadamente Vivió en el año Doscientos Treinta Después De Cristo Presumiblemente Se convirtió En Éfeso Este hombre Pastor Llamado Noeto De Esmirna Era un Predicador Destacado De la Cristología Y este Hombre Era un Defensor Vehemente De el Monarquianismo Modalista Es decir Declarar Que hay un Solo Dios Manifestado De distintas Maneras O también Conocido Como el Patripasianismo Que quiere decir Que el Padre Fue El mismo Aleluya Que se manifestó En carne Y después Murió El término Patripasianismo Está asociado Que yo Y el Padre Uno Somos Aleluya Que el que murió En la Cruz Del Calvario Era la manifestación Más grande De Dios Realmente El que vino A este mundo Es Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Praxeas Praxeas Noeto Era profesor De Praxeas En Asia Menor Aquí hay un dato Importantísimo Praxeas Fue un antiguo Teólogo cristiano Creyente En la unicidad De Dios Esto por favor Esto que le estoy diciendo No, no lo saqué yo Esto está En una enciclopedia Virtual General Vaya y consulta Y ponga Praxeas Y allí le va a aparecer Praxeas Un creyente De la unicidad De Dios Él predicó En Roma Y en Cartago Para Praxeas Escuche bien En ese nombre El único Dios Es el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son lo mismo No son Otras deidades Sino Que cuando hablamos De Padre Hijo Y Espíritu Santo Nos referimos A modos Del único Dios Fiel Y verdadero Las obras De Praxeas ¿Sabe qué pasó? Están en una biblioteca Están guardadas Las obras de Praxeas No señor Por espíritu De envidia Por espíritu De mal Los escritores Unicistas Los teólogos Unicistas No hay registro De sus escritos Sabe que para saber Que creyeron ellos No debemos Y no encontramos Libros escritos Por ellos Si no sabe Que es lo que encontramos Libros escritos Contra ellos ¿Si escucharon? Libros escritos Contra ellos Y hay un nombre Llamado Tertuliano ¿Si ha escuchado usted? Tertuliano El que acuñó La palabra Triadas De donde viene el término Trinidad Este hombre Tertuliano Le hizo la guerra A Praxeas Y escribió Un libro Llamado Tratado Contra Praxeas Adversus Praxean En latín Y este hombre Y este hombre Sabe que dijo Aleluya Este hombre dijo Praxeas Es un moralista O patriparciano Que quiere decir Que hay un solo Dios Manifestado En carne Y lo que él crea Es una doctrina Pagana Y herética Que hay que acabar Y destruirlo a él Y a todos los que crean Como él Ahí empiezan ya A aparecer Escritores y teólogos Influyentes Para acabar con esta doctrina Pero como será Esta doctrina De poderosa Que han pasado Dos mil Veinte años Y esta doctrina Del nombre Esta doctrina Unicista Aleluya No la detiene Ningún escrito Ningún tertuliano Ningún predicador Que quiera atacar Porque esta iglesia Aleluya Es como un ejército En orden Terminamos con Sabelio Sabelio fue un teólogo Cristiano Aleluya Del siglo III Año 215 Se lo conoce Que fue originario Posiblemente De Libia Tampoco hay escritos De él Aleluya Pero se lo conoce Como un prominente Predicador Aleluya Que decía Que hay un solo Dios Que se encarnó Aleluya Se manifestó En carne En Jesucristo Y que el Espíritu Santo Es el mismo Padre Y que Él iba Hasta dar Su propia vida Para que todo el mundo Entero Entienda Que hay un solo Y único Dios Verdadero La enciclopedia Británica Sabe Dice Sabelio creía De esta manera Escúchelo bien El propósito central De Sabelio Era el efecto De que el Padre Hijo Y Espíritu Santo Son un mismo ser Los tres nombres Aleluya No son tres deidades Sino un único ser Y la doctrina Sabelianista Es defensora Total Del monoteísmo Israelita Aleluya Cuanto le dan gloria Al nombre del Señor Acerca Aleluya De este hombre Aleluya Sabe que El mismo Tertuliano Escribía De esta doctrina Lo siguiente Los sencillos De hecho No los llamaré Imprudentes Sino preparados Que constituyen Siempre la mayoría De creyentes Están alarmados Con la dispensación Que hay Un solo Dios Esto escribía Tertuliano Y sabe que estaba diciendo Aleluya Que el pueblo Mayoritariamente Creía en un solo Dios Y que para él Esto le parecía Que esa gente sencilla Se había equivocado De doctrina Pero lo que Tertuliano dijo Lo mencionó El apóstol Pablo Cuando dijo A los vil De lo vil De lo menospreciado De lo que no tiene valor El Señor Ha tenido una iglesia gloriosa No sé si su corazón Se ensancha En esta hora Los que creían Estos hombres Sabelio Praxeas Noeto Es esto Si usted se identifica Adórele a Dios Ellos decían Hay un solo Dios Indivisible Sin distinción De personas Él es la esencia Eterna Y Jesucristo Es la manifestación De este único Dios Verdadero Ellos decían Jesús no puede ser Subordinado A dualidad A binitariedad O a trinidad O a otro tipo De creencias La naturaleza divina Ha declarado Por los siglos Que hay un solo Y único Dios Existente Que tiene todo el poder El apóstol Pablo Le dijo A aquel pastor Joven Llamado Timoteo Esto te escribo Aunque tengo La esperanza De ir pronto A verte Para que si tardo Sepas Como debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Adórelo al Señor Columna Y baluarte De la verdad E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Grande Jovencito Grande es el misterio De la piedad Hermanos ancianos Grande es el misterio De la piedad Iglesia Grande es el misterio De la piedad Dios fue Manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Y recibido Arriba En gloria Por esta causa Yo Pablo Prisionero de Cristo Jesús Por vosotros Los gentiles Si es que habéis Oído De la administración De la gracia de Dios Que me fue dada Para con vosotros Que por revelación Me fue declarado El misterio Como antes Lo he escrito Brevemente Leyendo Lo cual Podéis entender Cual sea Mi conocimiento En el misterio De Cristo Misterio Aleluya Que en otras Generaciones No se dio A conocer A los hijos De los hombres Pero que ahora Es revelado A sus santos Apóstoles Y profetas Por el espíritu Que los gentiles Son coherederos Y miembros Del mismo cuerpo Y copartícipes De las promesas En Cristo Jesús Por medio Del evangelio Estos hombres Enseñaban Lo que dice La escritura La doctrina De la unicidad Es el misterio De la voluntad De Dios Manifestado A los hombres La doctrina De la unicidad Enseña Que Dios Vino a este mundo A salvar A los hombres La doctrina De la unicidad Es el misterio De Dios Hecho hombre La doctrina De la unicidad Dice que nadie Te engañe Por medio De filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Porque en Él habita Corporalmente Toda la plenitud De la divinidad Y la iglesia Está completa en Él Porque Él es la cabeza De todo principado Y Él es la cabeza De toda potestad